Muy buenas a todos chavales, aquí SpineFury y como ya sabéis estamos en T5 DLC Atraco y vengo a traeros un respawn de un vehículo que sé que a muchos de vosotros os va a gustar porque es un vehículo muy muy cotizado, un vehículo que es muy simple pero cuando lo tuneemos va a quedar muy muy bonito, ¿vale? Entonces quiero traeros el respawn, como estáis viendo, es las 5 de la mañana y no he dormido nada, bueno, eso es lo que pone en el reloj, ¿vale? Las 5 de la mañana, la localización la estáis viendo y como veis aquí tenemos el Karin Sultan RS, ¿vale? Lo he encontrado a las 5 y media aparcado aquí mismo donde os he enseñado Como estáis viendo, estoy con Maete que tendréis su canal en la descripción y aquí él va a coger ahora otro porque hemos encontrado varios, ¿vale? Como estáis viendo, mira dónde pasa uno, pasa por aquí otro, es un Karin Sultan así que en paleto vais a encontrar, si venís hasta ahora, no os digo que lo encontréis siempre, ¿vale? Pero si venís hasta ahora vais a encontrar el Karin Sultan RS para poder modificarlo y espero que lo veáis modificado porque queda muy bonito Mira, mira dónde hay otro Aparcado en la puerta, ¿vale? De esta casa aparece otro Karin Sultan Mira, 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 es el mismo, lo voy a poner al lado para que veáis que es el mismo pero en diferente color, ¿vale? Bueno, pues podéis cogerlo del color que queráis y lo tuneáis si queréis, si no lo queréis tunear, pues lo metéis en vuestro garaje y será totalmente gratuito Como vais a ver ahora, le podremos poner localizador, lo podremos poner tunear un color que quiera Es un vehículo que es muy simple y es un vehículo que la verdad se le puede poner muchísimas cosas, ¿vale? Se le pueden poner neones, se le puede poner alerones, se le puede poner capó Es uno de los vehículos más simples y que más se pueden tunear y que corre muchísimo, ¿vale? Si queréis, si no lo encontráis donde yo os he enseñado, podéis buscar por los alrededores como estáis viendo, ahí hay un bravado búfalo pero seguramente que donde yo os he enseñado habrá, si no a esa hora, un poquito más temprano un poquito más tarde, pero seguramente ese sea el respawn 100% y buscarlo también por los alrededores, ¿vale? Bueno, vamos a tunearlo para que veáis cómo queda tuneado y es un vehículo que me encanta, este vehículo me encanta es de los más simples que hay en GTA V Bueno, por decir, entre comillas, simples es uno de los más que me gusta para correr con este vehículo, es muy bueno y como veis, repararlo me cuesta 260 porque tenía algunos arañones ya sabéis, Cheddar Fury, se come todas las farolas Bueno, nos vamos a poner algunas cositas ya sabéis, no lo tengo todo 100% pero bueno, intentaré Aquí, como estáis viendo, splitter frontal splitter trasero de carbono Este es bastante bonito porque pone endo en la parte delantera y en la parte trasera tiene difusores de carbono que como estáis viendo los paragolpes quedan fenomenales, ¿vale? Los escapes, se los podemos poner tuneados de titanio por 700 dólares es muy barato tunear este vehículo como estáis viendo le vamos a poner el capó que vale 4000 dólares el más caro y el que es más barato vale 1615 es muy baratito y la verdad que tunear este vehículo va a costar poquito dinero y es un vehículo bastante bonito, ¿vale? Diseño, como estáis viendo el diseño de los neones 22.000 dólares serían todos los neones los delanteros los laterales los traseros y los kits de luces de xenon que también valen baratitos lo vamos a meter en la matrícula matrícula le pone la que queráis si queréis dejársela en blanca se la dejáis si no se la ponéis en cualquier color, ¿vale? yo voy a sustituirlo porque si no le ponemos localizador se nos perderá cuando nos bajemos o nos maten entonces le ponemos localizador y seguro y si no le queréis poner localizador con que lo metáis en vuestros garajes ya se le pondrá automáticamente, ¿vale? y lo que le tenéis que sacar luego es el seguro solamente y se ahorráis el localizador pero bueno aquí le vamos a poner un color ¿qué color le podemos poner? el que más os guste yo por ejemplo me gustan mucho los colores azules, ¿vale? lo voy a intentar de poner de un color azul y color secundario un color azul más clarito vamos a ir a buscar un azul, ¿vale? un celeste azul azul ultra me parece bastante bonito un azul ultra porque le voy a poner unas llantas cromadas y le voy a poner un color secundario azulito, ¿vale? vamos a buscar un color azulito que no sea azul para que resalte pero podemos ponerle un azul claro por ejemplo a ver por aquí pim pam vamos a ver bueno, chavales espero que reventéis el botón de like, ¿eh? espero que reventéis el botón de like para traer más respawn de vehículo porque sé que os gusta mucho verde lima queda muy cani yo soy cani, 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 cani no verde lima no vamos a ver azul tampoco por aquí bueno, eche azul diamante vale, azul diamante porque sé que con la claridad se va a ver un azul bastante reflejado así que le voy a poner azul diamante me quedo con ese sí vale, perfecto aquí como estáis viendo nos vamos a salir de los colores no, metálico no emblema emblema de las cruz creo que todavía no lo tengo puesto no, no fuera, 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 fuera jaula antivuelco es un vehículo que está hecho para las carreras como estáis viendo jaula antivuelco y por dentro le hemos puesto la tapicería en roja como veis se le pone la tapicería en roja sabe, le queda muy bonito la lámina solar delantera es un vehículo como he dicho anteriormente que se puede tunear bastante tiene muchísimas cosas más que muchos vehículos que han metido nuevos en el nuevo DLC se le pueden poner y el Sultan RS muchos de vosotros lo conoceréis pero muchos también lo estaréis buscando y este es el respawn para poder localizarlo vale la suspensión de competición 4000 dólares chavales solamente 4000 dólares vale, por aquí transmisión vale, se la ponemos el turbo que es muy importante la rueda que rueda le pongo casi siempre le pongo las de todo camino vale, ¿por qué? porque hay unas de todo camino de serie se las podemos poner y pintarlas pero ahora que se la pueden poner cromadas las llantas estas son muy muy bonitas y valen 7500 dólares es una de las más caras pero son de las más bonitas para mi parecer vale entonces así que si queréis se la podéis poner o elegir la de vuestro gucho para gustos los colores sin trampa ni cartón ya sabéis chavales a tope con la cope seguirme en todas las redes sociales que estarán en la descripción no olvidaros de dejar vuestro like de reventar ese botón de like hombre que es gratuito gratuito y bueno aquí como estáis viendo el humo ya se lo podéis poner como queráis vale porque el humo es solamente para yo que sé el humo no sirve para nada no sirve para nada pero sí que queda bastante estático es muy bonito o estético como queráis llamarle aquí como estáis viendo el vehículo está totalmente tuneado un vehículo que os lo recomiendo que lo busquéis y ya sabéis si no os aparece la primera buscarlo al siguiente día y si no pues al siguiente día pero que va a aparecer vale un saludo a todos ya sabéis like favorito compartirlo con todos vuestros amigos de Zilmirar Fury donde ha encontrado el Karim Sultan RS totalmente gratuito un saludo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!